Sin duda alguna, las fiestas patrias son el pretexto perfecto para que las amas de casa se luzcan con sus mejores platillos mexicanos. Desde enchiladas, corundas, tamales, flautas, pambazos, tacos, pero hay uno que para nada puede pasar desapercibido en los hogares. Se trata del pozole en sus diferentes versiones, blanco, rojo y verde. En estos días, las dueñas del hogar nos compartieron cuánto gastan en promedio para realizar alguna de estas delicias. Sí, se va a realizar, voy a reunirme con un hijo, su esposa, un pozole. También de las personas con las que se vaya uno a reunir, pero si son pocas, unas cinco personas, pues serán máximo unos 200 pesos. Pues es el maíz, es el chile, es la carne, ya sea de puerco, de pollo, lechuga, rábanos, orégano, limón y ya, tostado. Pues sí, sí han subido algunos precios de algunas cosas, pero pues otras se han mantenido, ¿no? Depende. Los típicos, pues también pueden ser tamales, corundas, chiles en hogada, que esos sí salen un poco más caros, ¿no? Por los ingredientes que lleva, pues taquitos dorados, sopes. Tenemos tantas cosas en estos, digo, en estos y siempre, como mexicanos, muchísimas cosas para preparar. Pues voy a trabajar ahorita y ya en la noche que llegue vamos hasta mi esposo, mi hija y yo nada más. Ahí porque no hay que reunirse muchos para seguir evitando la infección. Por su parte, los comerciantes del mercado de Santo Niño, ubicado en la ciudad de Morelia, externaron que este año no ha habido tantas ventas como en otros, pues ya no se realizan aquellas grandes reuniones familiares, denominadas noches mexicanas por el tema de salud que se vive en la actualidad. Maíz para pozole, rabanito, hojas de tamal, todo eso para hacer, pues yo creo que más de unos 500 pesos. Está como plata de carne. Yo creo que como para unas 15. ¿Y en general cómo ha estado la experiencia de amas de casa? ¿Si han venido? No. ¿Qué va a llevar a escoger? Muy baja la venta. Muy baja la venta. ¿No como en años anteriores? No. ¿Y en estas fechas que eran un poco más fuertes? Antes eran, se vendía mucho más, ahorita se vende menos. Esta noche no será como antes, pero no se puede dejar pasar desapercibida en muchos de los hogares, compartiendo con los más cercanos un plato de la comida de temporada. José Vidales en las imágenes, Amirani Gutiérrez, Noti13. Amirano Gutiérrez, notí 13. Amirani Gutiérrez, Noti13. Amirani Gutiérrez, Noti13. Amirani Gutiérrez, Noti13. Gracias por ver el video.